A ver, vamos a ver que tal Verá, tengo mi sed del piratita Mi mortal Ah, este, este, me gusta esto, ah Esto si lo voy a usar, no lo voy a cambiar Está bonito su lorito Acá no hay nada más, no, no hay nada más ¿Cómo son sus cocks? No me gustan tanto sus cocks Este me gusta un poco más ¿Qué han sacado? Sniper, a la mierda, un montón de cobertura Para ese sniper Nosotros tenemos Mirana y Akira Draw Ember, está bien Potente esta línea Maiden Sniper Tienes un poco de XP aquí, ¿verdad? ¿Puedes? Oh, wow, wow Es un chato matón Oh, wow, 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 wow Y así pues ¿Quién dijo que ser Inmortal? Es fácil weón Para la gente que cree que Subir a Inmortal significa que te van a Tocar buenos players Aquí estás viendo que no Cada chistoso Te va a tocar Ni siquiera Lo intenta O sea, yo no tengo botas Yo no puedo alcanzar al Sniper Pero Sniper y Maiden Están pegándole frente a frente A la Mirana Entonces la reacción de la Mirana ahí es Meterle flecha de frente y yo avanzo Porque Dios, seré lento Pero soy muy tanque Asu, me voy a morir Qué feo, me lenteé el chato Ya fue esta línea Voy a farmearla nomás Niveles y me voy a gankear Mira cómo me gomea este Sniper weón Qué mierda Ha de ser Porque su línea es muy fuerte Y también porque la Mirana es muy caca Mucha desventaja En la línea O sea, tener una línea fuerte en contra Está bien Pero tener una línea en contra Y un aliado malo Putas, complica más el juego Pero no importa Solo es la línea Uy, solo me importan los niveles en esta línea Saco niveles y puedo jugar mejor Putas, mares Se salvó el pango Pero maté al mar Uy, no No, la puntita Tulti, huevonazo Mierda Tan hábil Esa huevada Esa habilidad, huevón Pura habilidad Puta de su madre Ah, la cuatro abajo Sí, esta es BKB Chantown No Sábia No No Chantown Esa huevada Esa huevada Espera Esa huevada No Esa huevada Esa huevada No Esa huevada ¿Qué? Luta de zumbare Tenía un hookshot muy libre para el sniper Y la miran ATP acá y me obliga a abrirme un poco más No llega Muy jodida la partida para el clockwork en esta partida Saqueme a la barba Adiós Y ahora sí ya perdimos Teníamos un poco de ventaja pero ya no Satánico el boom Ha 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 Trip top The turtle wins the race I'm not ready Ha 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 Dude he didn't even say anything What Uh I think you're carrying really hard The turtle wins the storm He died No 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 y ya perdimos ahora si y ya y ya y ya y ya y ya y ya ah 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 ¡Gracias! Era una partida muy fea Para el club La línea era jugable La línea era jugable Yo podía ganar esa línea Pero la mirada No me ayudó ni pinga Y de ahí el juego La mecha si era bien fea Porque si yo Jugeo al pago Puta, no lo mato Al Mars, si Al Chato, si pero el Chato tuvo Demasiado buen juego Puta sacó su Pyke en el 18 Pues huevón Que chuche le voy a hacer A un Chato con Pyke en el 18 Nada pues Chato, 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 ch